Como ya saben, aprendí alemán en la escuela, aunque de mala gana. Cuando empecé a sacar buenas notas, me empezó a gustar un poco más. Luego fui a la universidad y también estudié allí alemán. En mi año en el extranjero elegí Alemania y fui a vivir a Stuttgart. Fue tan importante para mí que terminé comprándome una camiseta del Stuttgart. Poco antes, Jen Lehmann, el arquero del Arsenal, había firmado para el Stuttgart. Por aquel entonces yo jugaba de delantero y por eso escogí el Dorsal 9. Ahí está mi conexión con el alemán y el fútbol. Y honestamente, chicos, todo este viaje se hizo posible, porque también aprendemos idiomas y nadie sabe a dónde terminan llevándote.